Hacen más de un año que acabó la guerra, y matar gente es un crimen. El juez Warren contrata a Lord y a su inseparable compañero Bull, dos aventureros muy hábiles con las armas, para que encuentren una reserva de lingotes de oro perteneciente a la confederación, escondido por el coronel Forrester. Para ello tendrán que encontrar a Regina, la hija minusválida del coronel, y su libro favorito, Camelot, que se encuentra en la biblioteca del hermano del coronel. Como un tesoro escondido que solo tú y yo podemos conocer. En su búsqueda se toparán con la oposición de este último y su banda de pistoleros. ¡Cobardes! ¡Malditos cobardes! El momento de matar es una coproducción italo-alemana dirigida por el director Giuliano Carnimeo, aquí firmando como Anthony Ascot, que cuenta con su actor fetiche, el uruguayo George Hilton, que ya habían trabajado dos años antes en un western cómico, y Due Figli Virringo, Carnimeo como codirector y Hilton como secundario. Volverían a trabajar juntos en otros films del oeste, como por ejemplo, Sartana, vende la pistola y cómprate la tumba, sustituyendo a Gianni Garco en el papel de Sartana y creando los personajes cómicos Aleluya y Treset. El uruguayo George Hilton se convirtió en una estrella del espagueti western desde su aparición junto a Franco Nero en Las Pistolas Cantaron la Muerte, de Lucho Fulci. A partir de entonces, se le vio en más de una veintena de títulos del mismo género. A Hilton le acompaña el actor estadounidense Walter Barnes, antiguo jugador de fútbol americano, que probó fortuna en Europa desarrollando una fructífera carrera. Parece que hemos llegado tarde. Barnes, que da vida a Bull, fiel amigo del protagonista, es un tipo fuerte y muy hábil con la escopeta. Eres mi ángel de la puerta. El principal rol negativo recae en uno de los mejores malvados de los espaguetis, Horst Frank, que da vida a Jason, el violento hijo de Forrester. Destacamos también a la actriz austríaca Lonnie von Friedel, que da vida a Regina, la hija minusválida del fallecido coronel Forrester, que vive secuestrada por los esbirros de su tío y que nos sorprenderá al final de la cinta. El director nos presenta una aventura con ciertos matices detectivescos, elaborada por Tito Carpi, colaborador habitual de Carnimeo y Enzo Castellari, y cuenta con Stelvio Masi, futuro director de cine de acción como operador de fotografía. Con estos colaboradores, el director presta mayor importancia a las escenas de acción y los larguísimos tiroteos que al desarrollo de la historia, apreciándose el toque estético de Carnimeo, como el uso del zoom, numerosos tipos de planos, juegos de enfoques-desenfoques, movimientos rápidos, la técnica del split diopter focus, incluso en algún momento, nos ha recordado a la escena de los espejos de la dama de Shanghai, de Orson Welles. Existen dos versiones de la película en español, con dos doblajes diferentes. En una de ellas, falta una escena de cama con el protagonista, y las escenas violentas están ligeramente cortadas. La música, dirigida por Francesco de Masi, cuenta con un bonito tema principal, cantado por Raúl, quien nos recuerda a otros temas del mismo compositor, que escribió para varios films del mismo género, como por ejemplo, dos cruces en Danger Pass, siete Winchester para una matanza, o voy, lo mato y vuelvo. En definitiva, disfrutaremos de un buen espagueti, con muchas escenas de acción, tiroteos y varias sorpresas al final. Pero sobre todo, de la buena química que se establece entre George Hilton y Walter Barnes. Echamos de menos que no continúase una saga juntos al estilo Bud Spencer-Terence Hill. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!